hola bienvenidos a mi canal papi picaña primer vídeo del año 2024 quiero aprovechar la oportunidad para desearles un gran año 2024 que todos sus deseos se le hagan realidad y vamos adelante este año vamos con todo hoy vamos a cocinar una pierna de cordero al estilo papi picaña ya van a ver una pierna cordero de mi town distribuidores cordero australiano así que vamos para que vean la preparación ok aquí tenemos miren la pierna de cordero australiano de mi town distribuidores bella sin hueso muy importante aunque también con hueso queda bien acá tenemos los condimentos que voy a hacer el un aceite con estos condimentos y vino tinto que le va muy bien al cordero romero orégano ajo tostado y paprika entonces ahora lo voy a mezclar con aceite de oliva y una copa de vino tinto se revuelve todo eso miren cómo queda y después va a ir al horno a 350 grados fahrenheit por cuatro horas así que ya vamos a condimentarlo y lo que caiga aquí adentro de la del envase esto va a ser la salsa porque ahora le voy a poner más vino más vino tinto miren esto es deliciosa qué tal por último nos lavamos las manos y le colocamos la sal siempre sal gruesa generosa sal generosa cantidad de sal esto es una pieza que es bien gruesa y no se le puede poner poco y así nos vamos para el horno para el horno unas cuatro horas hasta que llegue una temperatura de 155 grados internos para que no los comamos así termino medio tres cuartos miren cómo vamos y ahora lo vamos a bañar con los mismos jugos que está botando esto es una salsa espectacular esto está quedando para chuparse los dedos aquí estamos midiéndole la temperatura miren lo bello que está esto ya van 145 grados fahrenheit le faltan para mi gusto unos de 5 a 10 grados vamos a esperar unos 15 minutos más miren y así quedó esta maravilla enfoca aquí y el olor es espectacular ahora vamos a cortarlo y lo vamos a probar miren qué suavidad qué belleza esto y ahora papi lo va a probar le vamos a colocar y le vamos a servir aquí vamos a apartar esto y le vamos a colocar la salsita que quedó debajo miren esta reducción de salsa quedó para chuparse los dedos así que vamos a probarlo qué vaina tan espectacular empezamos bien el 2024 aquí los espero vienen cosas muy buenas para este canal para este canal vienen nuevos productos nuevos proyectos los espero suscríbanse denle like recomiendenme y nos seguiremos viendo en adelante los quiero mucho se va a hacer lo que no